¡Luz, luna, cuerpo de mariquí, sueño de ser paz y descubrir! ¡Luz, luna, cuerpo de mariquí, sueño de ser paz y descubrir! ¡Luz, luna, cuerpo de mariquí, sueño de ser paz y descubrir! ¡Luz, luna, cuerpo de mariquí, sueño de ser paz y descubrir! ¡Luz, luna, cuerpo de mariquí, sueño de ser paz y descubrir! ¡Luz, luna, cuerpo de mariquí, sueño de ser paz y descubrir! ¡Luz, luna, cuerpo de mariquí, sueño de ser paz y descubrir! ¡Luz, luna, cuerpo de mariquí, sueño de ser paz y descubrir! ¡Luz, luna, cuerpo de mariquí, sueño de ser paz y descubrir! ¡Luz, luna, cuerpo de mariquí, sueño de ser paz y descubrir! ¡Luz, luna, cuerpo de mariquí, sueño de ser paz y descubrir! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!